Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Ay, que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí el tratar de olvidarte Ay, que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas Los ojos se me nublan al saber que tu amor me está olvidando Ay, que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí el tratar de olvidarte Ay, que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas ese brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que brotan al saber que ya te marchas No vayas a pensar que solo dos gotitas de escarcha